El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Tu rostro bello con tu bonito mirar Las tres y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti mi amor Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Que puedas negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Tu rostro bello con tu bonito mirar Las tres y media en el reloj tal vez serán Y yo sin ti mi amor Y yo sin ti mi amor Que me parecen hermosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Suscríbete!